En mal estado se encuentra el centro educativo en el sector de Ivans, el municipio de Juan Francisco Burles, en el departamento de Gracias a Dios, que es conocido como el CETSAP América. El problema va más allá que cualquier otro. Sin asientos o pupitres, el aula completamente antipedagógica, sin ventanas. Son completamente antipedagógicas. No tenemos la forma de poner nuestro material didáctico porque esto está inconcluso. Tenemos promesa de que en septiembre se supone van a retomar el proyecto este, pero estamos esperando a ver qué pasa. Los niños y niñas reciben sus clases en condiciones deplorables, sin sillas y sin material didáctico. Y si hablamos de los libros, están desfasados casi en su totalidad. Tenemos unos cuantos libros que yo pienso que algunos ya están obsoletos. Son libros muy viejos ya. ¿En qué años? Pero con eso estamos trabajando. Pues no recuerdo muy bien de qué gobierno, pero son libros viejos. Y la verdad que el docente trabaja desanimado porque aquí no hay condiciones para trabajar. Así no da ni ánimo de trabajar. Hablamos con las maestras del centro educativo. Las palabras son muy parecidas y manifiestan que la realidad es otra de cómo se quisiera estar en cada centro educativo. La verdad que los libros están muy desfasados. Tenemos más de seis años, seis a siete años de no recibir libros y poder actualizarnos con los libros actuales. Pero ahí le estamos echando ganas. Se hizo una demolación del centro educativo. Se suponía que en un año pues ya iba a estar el proyecto, pero no se dio. Entonces tuvimos que medio adecuar la situación y poder dar clases así como ustedes bien cómo es la realidad de nosotros acá. Los padres de familia manifiestan que debido a las dificultades económicas, varios de los jóvenes optan a no continuar la secundaria o a veces la universidad. Y es que terminan siendo buzos de las embarcaciones, así acabando con un futuro diferente. La capacidad económica que tienen los padres de familia para poder sacar a sus hijos. Entonces, ¿qué pasa acá? Que el cipote después de que sale de la escuela, 12, 13 años, ya se pone a trabajar. O sea, estos cipotes terminan siendo buzos de las grandes embarcaciones que vienen de Guanaja, Roatán, de Islas de la Bahía. ¿Y qué pasa? Que a los 30, 40 años un buzo ya está lisiado y es por eso que ven esa cantidad de gente lisiada en los pueblos. O sea, podrán ver ahí, creo que ustedes estuvieron en Iván, de 10 personas que ven, 3 son lisiados. O sea, es una situación complicada, es una situación complicada y eso también influye en la parte de educación, incluye en lo que es la parte de oportunidades de educación. O sea, eso es lo que nos lleva a nosotros. En imágenes de Gerson Cruz y edición de Noé Ordóñez, para HCH Noticias, desde el Departamento de Gracias a Dios, les informó Iván Moncada.